Pensé que le habían traído la estufa, Fole, ahí atrás, pero no, vino sin la estufa. ¿Cómo anda, Nano? Qué momento, reencontrarme con Pepe Grillo. Para mí no tiene, no tiene, no hay igual. ¿Sabe lo que lo...? Pepe Grillo. Yo después le voy a contar el cuento. Ella lo tuvo que contar públicamente. Sin comentario, sin comentario. Ya lo tuvo que contar públicamente. Grillo no es el apellido. No, no, no. ¿Ni Grillo? Pepe Grillo tampoco. Ni Grillo que tampoco... Pepe Grillo, en la alusión a Pepe Grillo, pero con otra... Sí, sí, lo tengo claro. Él puede decir, ella lo contó públicamente, ya lo sometí al escarnio, pero bueno, está. Es todo por un amor. Bueno, y ahora no volvió, usted no volvió con un corazón más piadoso después de la cuarentena. Es que esto es puro corazón, yo lo veo. No, se acaba de decir, lo sometí al escarnio. Pero no, pero es escarnio amoroso. El amor tiene todo tipo de facetas. Este es un escarnio... Yo lo veo ahí en pantalla y me dan ganas de decirle cosas. No puedo evitarlo. Bueno, Pepe, encantada de verte de nuevo. Igualmente, lo que lo envidiaba con esa estufa. Y yo lo único que le podía envidiar a Nano ahí era esa estufa perdida. La estufa leña, cierto, divino. Una maravilla. Es verdad. Así da gusto trabajar, Nano. La verdad que es un placer volver. Ayer yo le decía a Blanca en su rayado que esto se transforma mal que bien. Cuando uno vuelve se da cuenta que es una necesidad. No solo un placer. Se convierte y se va convirtiendo en una necesidad. Así que es un placer verlos a ustedes dos. Juntos de nuevo. Juntos de nuevo acá. Acá es como que la cosa se va redondeando, se va volviendo a poner como debe ser. Así que nada, un placer, un placer. Una pequeña discusión para hablar de... Me parece muy bien que vayas. Que no viene mal. Vio Pepe, vino con el corazón piadoso. Parece que se ablandó. Sí, 40 días. El calor de la estufa lo ablandó. Es increíble. Es que... Le va a durar poco, igual. Le va a durar poco. Yo creo que era el cabello largo. Al haberlo cortado, el corazón volvió a tener lugar. Se me calientan las orejas un poco más. ¿Cuál era? A Hércules que le cortaban el pelo y perdía la fuerza. No, era Sansón. Sansón. Era Sansón. Era mi querido Sansón. Pero Sansón perdía la fuerza y no es este el caso. Renace el corazón. Bueno, vamos a lo nuestro. Dale. Ustedes tienen que seguir, nosotros también. Hoy es el día del libro. Vamos a tener a subsecretaria de Educación, del Ministerio de Educación y Cultura, Ana Ribeiro. ¿Con quién mejor para hablar de literatura, del libro, de lectura, del mundo de la lectura? Y hoy, y obviamente con... Mire, qué co-conductora tengo acá para hablar de libros. Yo me puedo ir, me puedo ir tranquilamente. No, no, histórica compañera de Caleidoscopio. Así que también, compañera de aquí, de muchos de nosotros del canal. Cuando era la profesora Ana María Ribeiro. Claro, la profesora. Ahora es la señora subsecretaria, viceministra de Educación y Cultura. Bueno, después vamos a tener a Magui, que ya volvió a ser Magui, ya dejó de ser los apodos que se ganó acá, paradita al aire. Ahora es una reportera seria. Ahora es una reportera desde la calle. Vamos a estar en Tres Cruces con todo el mecanismo sanitario, sobre todo a la luz de lo que sucede en Rivera, que bueno, que ya sabemos que fue una reunión. Y ojalá sirva de ejemplo para todos los demás departamentos, sobre todo los fronterizos, que estas cosas producen estas cosas. Magui estará mostrando cómo es el tema de los zapatos, las manos, el tapabocas, la distancia, ahí en Tres Cruces. Vamos también en contacto con el señor comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Hoy anunció que son numerosos los abogados que consideran que dada la situación de pandemia, sus defendidos pueden transitar en domicilio de una manera especial su condena. Y por otra parte también ha habido cinco homicidios en lo que va del mes de mayo. Otro tema para el comisionado parlamentario. Bueno, después vamos a tener a Alejandra Rey, que ya es una costumbre en el programa. Costumbre que hicieron las chicas. Vamos a ver nosotros cómo nos acostumbramos con ella. Sí, las chicas y no solo las chicas. Nosotros un rato antes la tuvimos, sí. Ella está por polémica, por todos lados. Me parece que está pidiendo... Es la doctora de Canal. Está pidiendo aterrizaje acá, me parece. Es la doctora de cabecera de Canal 10, de todos nuestros televidentes. Los dejamos seguir. Dale, buen programa. Eso es grande, buen programa. Hasta mañana. No sé si dura hasta mañana el corazón, Pepe, no lo sé. Mañana me pongo una estufa acá atrás para... Qué divino. Bueno, beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Ana Rivero, me dicen que está pronta. Perfecto. ¿Estará pronta? ¿La saludamos? Seguramente que sí. Buenas tardes, profesora. A ver, la tenemos a... Mirio, usted. Buenas tardes. Qué lindo. Subsecretaria, qué placer. Me gusto verlo. Gracias, muchas gracias. En el estudio de siempre, estamos en el viejo estudio de caleidoscopio. ¿Cuál es el caleidoscopio? Valtan los caleidoscopios aquellos preciosísimos que nos regalabas. Muchas gracias. Me alegro que lo recuerde. Bueno, muchas gracias por recibirnos en este día. Tengo uno, tengo uno. ¿Tiene un? Claro. ¿Qué me ganaste? Claro, se lo ganó. Se lo ganó. Yo quiero decir también que tengo algunos detalles de punto que supieron llegar de las manos de su mamá. Así que, este... No me hagas llorar, Inés, porque se me ocurre. No, no, no. No, no, no es mi objetivo, pero... No me hagas mi mamá. No es mi objetivo, pero recuerdo perfectamente los tiempos de trabajo compartido acá en caleidoscopio. Y bueno, si la profesora Ana María Ribeiro, calumnista, se ganó su caleidoscopio, yo tuve el privilegio de ganarme algunos pequeños detalles tejidos por las manos de la profesora Ana María Ribeiro, que en aquellos tiempos se me venía... No, 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 mi mamá, yo no tejo nada. No, yo sé que no. Ella hacía para ella, yo no. Apenas era el mensajero, ¿verdad? Sí, yo era el mensajero, no más que eso, Marín. Y en aquellos tiempos se me venía de las piedras, yo me acuerdo, ¿eh? Claro, yo viajé tantos años de las piedras a Montevideo, 42 años viví en las piedras. Exactamente. Eso sirvió para estudiar también. Me parecía tan natural viajar una hora para venir y otra hora para irme. Y ahora lo pienso, ¡ay! Que agotador sería, pero bueno, lo hacía como lo hacen todavía tantas personas. Sin duda. Ana Ribeiro, ¿cómo es un día del libro en medio de una pandemia? ¿Qué deberíamos celebrar? Deberíamos celebrar que quizás el libro hoy, en tiempos de tanta tecnología, sigue siendo una caja mágica y maravillosa que nos interpela y nos provoca y nos enriquece. Y que en esta pandemia lo ha demostrado probablemente más que en ninguna otra ocasión. Cuando muchos vaticinaban que el libro desaparecía ante el libro electrónico o que cuando no, en la televisión, en el cine, iban a matar al libro, resulta que en las largas cuarentenas el libro volvió a ser para muchos una tabla de salvación y una compañía confiable y estable en un soporte, el del papel, el de las tapas duras, que sigue siendo absolutamente insuperable. Te lo seguís teniendo llevar a cualquier parte y no precisás que haya o no haya luz para abrirlo y cerrarlo y esto es encenderlo o apagarlo. Y creo que el libro ha salido fortalecido y que es muy justo porque él nos fortalece a nosotros. La pandemia es terrible, pero el libro no la ha sufrido, curiosamente. Ana María Rimeiro, además estos días está llevando adelante una doble función. Desde su responsabilidad como subsecretaria de Educación y Cultura, concretamente además usted más centrada en el tema cultura y el señor ministro más centrado en el tema educación, sin perjuicio de los vasos comunicantes correspondientes y pertinentes, digo, está llevando una doble responsabilidad porque también está presentando, se presenta como una autora. Bueno, eso fue un desfasaje que sí provocó el coronavirus. Estaba todo pronto la presentación de lo que se va a llamar la colección Ana Rimeiro con el diario El País, que se hizo una selección de libros que se entendía que juntos podían formar una unidad con interés a un precio popular, más popular que nunca, porque evidentemente el libro que sale con el diario sale con un abaratamiento importante de costos. Y bueno, me gustó mucho la idea de que algunos libros, algunos de esos libros habían tenido ya una larga vida y una venta sostenida, importante, pero otros, como lo que fue mi tesis doctoral, los leales a la corona, por ejemplo, no habían tenido una vida tan popular. Y que ahora salgan, me pareció importante. Así que estaba muy contento con eso, pero bueno, se interpuso el coronavirus y se interrumpió. Ahora retomamos, ¿no? Así que por allí veremos cómo sale esta vez. Ojalá llegue a un buen destino. En el día de hoy la Biblioteca Nacional aclara públicamente que un exdirector ya fallecido, el entrañable Tomás de Matos, ha dejado un legado que su familia ha decidido donar a la Biblioteca Nacional. ¿Cómo recibe el país y usted desde ese ministerio ese gesto? Bueno, con emoción, con pena de pensar que Tomás ya no esté, ¿no? Es una pena que nos acompañará siempre a los que valoramos su literatura y sobre todo su entrañable persona. Y a su vez con alegría. Qué buen destino para los libros de Tomás que estén allí junto con otros libros y en la biblioteca que él dirigió con tanto entusiasmo y con tantas ganas y luego ya ha quejado francamente de algunos problemas de salud que a la postre terminaron con él, ¿no? Lo vimos transitar por ambos estados. Este entusiasmo del principio y luego ya la dificultad para seguir con su tarea, ¿no? Que sus libros estén allí en esa biblioteca magnífica, la primera en el tiempo y la más importante que tenemos, es sin duda una garantía. La biblioteca es una especie de cáscara gruesa y magnífica que protege múltiples colecciones, múltiples donaciones, el nombre y el acervo de muchísimos intelectuales que entienden que ese es el lugar adecuado para su libro. Como tú sabes muy bien, Inés, y Nano también, uno de los graves problemas de este país es el destino de las bibliotecas de los intelectuales. Porque son una unidad en sí mismo que reflejan el autor, reflejan sus intereses, tienen una riqueza que proviene de la cabeza de ese autor, de ese interés y que reflejan su vida, la búsqueda en distintos países, sus obsesiones personales. Cada biblioteca tiene una unidad importante que cuando desaparecen quedan expensas de la voluntad de viudas, herederos, el desconocimiento, el amor, el apego y el menos conocimiento, el menos amor y el menos apego. Entran en un derrotero terrible y hoy en día agravado por un problema extra que es que el libro en papel representa mucho espacio, mucho peso, mucho peso, el papel pesa muchísimo. Entonces siempre hay un problema saber dónde se los va a ubicar. Y gente que comienza pidiendo una suma termina luego al final pidiendo por favor saquenlo del living. Han colonizado la casa porque los libros son invasores, son un amor entrañable para su dueño y terminan siendo de pronto los que desplazan muebles, desplazan espacios. Por el resto de la familia a veces son vividos como un problema y no como un tesoro. A veces coinciden las dos cosas pero no es lo más frecuente. Así que bueno, que la Biblioteca de Tomás haya encontrado un lugar y que ese lugar sea la Biblioteca Nacional, que su familia haya entendido que ese vínculo entre la Biblioteca y Tomás debía mantenerse, es una estupenda noticia. Y pese a la cuarentena festejaremos como se debe, recibiendo con el protocolo y las distancias pertinentes en la Biblioteca de esos libros preciosos escritos por él y leídos por él para después escribir otros mejores todavía. Muy bien. Pregunta que le quiero hacer, Ana querida, como decía recién... ¿Por qué te tratas de escena, no? Y porque es un síntoma de respeto. Bueno, respeto a la persona que quiero y a la subsecretaria, a ambas. Bueno, bueno, bueno. Contame. ¿Qué me querías preguntar? Es doble vía. No, quedándome un poco en cómo lo preguntaba Marinés con esa fineza que tiene para preguntar en cuanto a que el ministro está un poco más en el tema educativo, tú, para que te sientas más cómoda en el tema cultural, pero obviamente con los vasos comunicantes, te preguntaría, con ese ojo observador que tú tenés, sobre todo en la historia, si encontrás en lo que ha sucedido culturalmente hablando en la sociedad uruguaya a partir de esta pandemia, elementos a destacar, culturalmente hablando. Si hay una cultura que se haya puesto de relieve o esté de manifiesto en cómo actuamos los uruguayos en estos dos meses y gotas que tenemos de esta situación extraña. ¿Cómo lo ves culturalmente hablando? Bien, es una pregunta importante y procuraré responderla con la altura que merece. No quiero para eso embanderarme y decir todo lo que se ha hecho está bien. Voy a otro nivel de cosas. Sí, la pregunta va para ahí. La pregunta es ahí, no si viene o mal. Bien, bien. Yo creo que la sociedad, una sociedad como la nuestra, con un alto índice de alfabetización y con una fortaleza institucional y cultural grande. Tenemos debilidades, pero tenemos históricamente fortaleza institucional y fortaleza cultural. hemos respondido a la altura de ese legado. Y cuando digo hemos, no me refiero únicamente al gobierno, ni muchísimo menos. Me refiero a la sociedad en su conjunto. La gente ha demostrado generosidad, ha demostrado reconocimiento de cuáles son las cosas urgentes y se ha refugiado mucho en la cultura por encima de una tendencia muy notoria en el mundo que acompañábamos, que era una especie de frivolización o una tendencia a que la cultura era una especie de paliativo, un acto para divertirse, pasar el tiempo. Y un poco porque nos han obligado a estar encerrados y un poco porque estábamos encerrados porque en la calle la muerte acechaba, que no es una circunstancia filosófica menor. Sentirse acechado por la muerte, que se sabe que no estamos desde que nacimos, pero sentir que estaba acá atrás, bueno, es una circunstancia que no parece mover a lo frívolo exactamente. Algunos seguirán escondiéndose allí o distrayéndose allí o huyendo en ese lugar. Pero para otros fue una circunstancia de me encuentro conmigo mismo, vuelvo a leer estas cosas. Así como ha sido también un tiempo de encuentro familiar y de desencuentro. Los índices de violencia intrafamiliar allí están y lo indican, ¿no? Pero hay que separar con mucho cuidado lo positivo y lo negativo y decir, caramba, también tuvimos una mayor riqueza para el encuentro familiar y un mayor espacio para el reencuentro con la cultura que mueve la reflexión y la cultura que mueve enriquecimiento en clave existencial. Entonces, yo te diría, si cabe la palabra, que valoro bastante bien lo que ha sucedido. Decir bien para una situación de pandemia, pero creo que hemos protegido como sociedad a los más débiles y hemos seguido protegiendo a la cultura, las instituciones, el Estado y los particulares también, ¿no? Esto lo conté hace un rato para otro medio. Hablando de medios, ayer fue el día de la radiodifusión del interior. Mi saludo a toda la gente de radio del interior que siempre tan distinta de su métier a la ciudad y sobre todo a Paisandú, Radio Paisandú, que fue la primera en el tiempo. Cierro el paréntesis. Ayer, esto lo mencioné para otro medio, así que disculpas, pero aquí va porque me parece una anécdota importante que contesta lo que tú me dijiste, lo que tú me preguntaste. Fui a visitar la biblioteca José Valle y Ordóñez, allí donde se realiza la Feria Piedras Blancas, esa feria comúnmente conocida como Feria de los Padrones, un barrio con problemas, si los hay, una biblioteca que supo tener su cuarto de hora importante y que luego ha comenzado a quedarse enquilosada y vieja y con carencias, pero que sigue teniendo un patrimonio de 5 o 6.000 libros muy maravillosos, algunas joyas documentales importantes. Fui a verla y pregunté qué precisan y me dijeron, precisamos libros de mecánica, libros que expliquen cómo se hace una estufa o cómo se construye una hechurrasquera, porque de eso nos vienen a consultar mucho. Precisamos muchas novelas para los muchos jubilados que vienen aquí a pasar a veces una o dos horas en la tarde a leer y precisamos libros de texto para los estudiantes. En un barrio muy problemático, en escuelas y liceos que muchas veces son declarados de contexto crítico, allí está la sociedad uruguaya, por eso insisto, no es que el gobierno haya hecho bien o mal, nosotros como sociedad en su conjunto, allí está siempre refugiándose en la cultura y en el libro, aún en los rincones y en las orillas menos pensados, menos asociados a esa especie de exquisitez o refinamiento que suele asociarse a la palabra cultura. Nano, no sé si te contesté con claridad. Ámpliamente, Ana, cómo te caracteriza tu manera de responder a cualquier inquietud. Un placer haber tenido este contacto contigo, es un bálsamo, te diría. Siempre hablar contigo es un bálsamo, es una manera de que el reloj desaparezca, es una manera de encontrar otro tiempo, así que ha sido un placer y sé que lo hemos disfrutado los dos. Estoy hablando por mi compañera acá, porque sé que ella lo disfruta tanto como yo. Yo estaba pensando cómo se escribirá la historia de los tripulantes del rey Mortimer, por ejemplo, porque ahí se creía que iba a haber una historia chiquita. ¡Qué novela! ¿Eh? ¡Guau! ¡Qué novela hay ahí! ¿Verdad? ¡Qué novela! Ayer Noelia Echeverry estuvo en el piso con Blanca Rodríguez y contó, entre otras cosas, que los pasajeros del Mortimer, australianos, ya donaron un dinero que van a destinar al Pasteur para un fondo coronavirus. O sea, esa gente no se va a desconectar nunca de acá. Lamentablemente le plantamos una semilla uruguaya, se la llevaron para Australia y alguien me contaba hoy de mañana en la radio, en Universal, que una mujer que vive allá y está con problemas de pandemia, igual que acá, fue a comprar una máquina para hacer pantuflas, que es lo que está fabricando en Australia y el que le vendía la máquina se enteró que era uruguaya y le descontó el 50%. Solo por la nacionalidad. ¡Qué precioso! Entonces, quiere decir que esto no es acá en Uruguay, está pasando también en Australia, podríamos decir las antípodas. Entonces, eso también es una cultura que se desbordó, así que es lindo recordarlo. Y mirá, Nano, viene perfecto para redondear la pregunta por si alguna duda quedaba, ¿no? La respuesta a tu pregunta. Cuando yo insisto en que hemos respondido bien todos en el colectivo, aquí en el despacho del Ministerio de Educación y Cultura estoy cara en el cubo del sur, ¿no? Claro. Aquí en la Rambla. Y vi todas las veces que bajaron gente del primer, vi pasar y no solamente la gente que salía a saludar con una enorme solidaridad. Vi a una de mis secretarias emocionarse hasta las lágrimas por la ventana. Claro. Ahí van, qué lindo. Van a reunirse con su familia. Y bueno, eso es un país que ha trabajado social, cultural, institucionalmente, su cultura. Y eso es producto de los 200 años de historia que tenemos. No se lo lleva a ningún partido político, sino se lo lleva al país, lo tiene en el corazón. Somos un pequeño y gran país. Están los cromosomas, sin duda. No nos invita a ese. Ha sido un gusto, ¿no? Un gustazo, Ana. Un abrazote virtual a los dos. Gracias, ¿eh? Abrazo apretado y agradecido de este equipo y un saludo especial a la investidura, sin perjuicio de saludar a la persona y a la amiga. Eso, eso. Un abrazote a todos. Chao, chao. Gracias. Recordarles a ustedes que ahora y siempre la industria uruguaya está al pie del cañón. Yo ya elegí industria uruguaya. Y vos, quedate con lo nuestro. Por calidad, por precio, porque somos Uruguay y juntos podemos elegir lo nuestro, lo uruguayo. Lácteos Pipos, de San José para todo el Uruguay, frío pan, 100% uruguayo sin conservantes, productos porcinos, los dos carlitos, artesanos por naturaleza, pastas congeladas, la superior. La mejor opción a la hora del sabor. Vamos a darle la bienvenida más temprano a Magdalena Correa hoy. Sí, estamos como cambiando de horario. Sí, claro. Ayer cerró el programa y nos quedamos cortitos. Sí. Hoy queremos darle la bienvenida más temprano. Un gusto tenerte ya con nosotros y sobre todo con una nota de Fuste que aporta información sobre un tema que desde ayer nos preocupa especialmente a todos los uruguayos. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Yo estaba como una loca suelta diciéndoles que me van los OVNUs porque también queríamos conocer la realidad de los pasajeros. Nos vinimos hasta la terminal de Tres Cruces porque ustedes saben que en los próximos días se están ajustando algunos protocolos para comenzar a realizar esos controles aleatorios a nivel sanitario, lo que tiene que ver, por ejemplo, con controlar la temperatura, con ver el estado de situación en general de los pasajeros si tienen problemas respiratorios o no. Bueno, recién le consultaba a uno de los choferes de aquí del Minuano, obviamente se va por Ruta 8 hacia Minas, este OVNUs, y me decía que por lo pronto no están todavía haciendo esos controles de temperatura. Sin embargo, hoy más temprano estuvimos también en la conferencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hablando con el Director Nacional del Transporte y hacía referencia a que serían los guardas los encargados de realizar la toma de la temperatura. Buenas tardes, ¿cómo le va? Ya lo veo, alcohol en gel y tapabocas. ¿Puedo pasar un segundito? Mínimamente que ya se va a las tres, ya sé que parte rumbo a Minas. Buenas tardes para todos. ¿Cómo anda? Bien, ¿ustedes cómo van llevando esto? Nosotros bien, ¿ustedes? Está bien. ¿Sí? Cuidándose, no hay más remedio. ¿Cómo están? Se les está pidiendo a los pasajeros entrar con tapabocas, obviamente. Todo con tapabocas, está, y se van cuidando. ¿Se está haciendo caso por parte de los pasajeros? Sí, sí, se va cumpliendo. ¿Podemos mostrar, Seba? A ver, un poquitito por lo menos. Vamos a dejar pasar a Seba para que muestres cómo vienen los pasajeros que se van rumbo a Minas. ¿Tienen paradas por dónde antes? ¿En algún lugar? Hacemos Pando, Soca, Solís y Minas. ¿Y entre medio sube gente que sigue rumbo a Minas? Sube, sí, pero todo con el extremo cuidado, ¿no? ¿Se les dijeron cuándo empezarían con esos controles aleatorios? No, no tenemos. La verdad que nosotros no tenemos idea de eso. ¿En el caso suyo, por ejemplo, en este Omnibus va algún guarda o vía justa y solo? Sí, sí, sí. Un compañero que es el que se encarga con el pasaje y el que los atiende. ¿Y todavía no les han dicho si tenían que hacer eso? Nosotros no nos han informado hasta ahora nada. Bueno, vamos a hacer una recorridita, un segundito, por los pasajeros. A ver quién se anima a contarnos por lo pronto cómo es el viaje. Vienen todos con tapabocas. A ver por acá, ¿cómo andan? Se van rumbo. Me encanta esa campera de Nacional. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bien, por suerte, bien. ¿Se van a pasear a Minas o van viva en Asamblea? Somos de Minas. ¿Vinieron por algún motivo en especial a Montevideo? Sí, ahí tenía que ver un doctor, ahí vinimos a hacer esa vuelta. Bueno, pero esa campera es un campeón. Sí, sí, sí. Y con los tapabocas correspondientes. Sí, sí, tomando las precauciones. Ajá. ¿Se les está haciendo algún otro tipo de control de las veces que han viajado? No, no. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ya está moviéndose el Omnibus, así que muchas gracias a ambos. Bueno, vamos a bajar porque se nos va el Omnibus. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos bajando de este Omnibus que parte a Minas. A las 15 horas estaba previsto, dos minutitos más tarde. Se nos fue pobreceo, terminó bajando de las corridas. Bueno, seguimos de recorrida. Les decía, la idea es empezar a controlar, obviamente, y ustedes saben que se están haciendo también esa toma de datos, nombre, lugar al que viajan, cuándo viajan, y el número de teléfonos, obviamente, para tener esa trazabilidad a la que han hecho referencia a las autoridades, sobre todo para que al momento, por ejemplo, si se detecta que alguno de los pasajeros podría estar contagiado de COVID-19, se pueda contactar al resto de las personas que viajaron en esa línea de transporte. Vamos a ver acá, este se va rumbo a Paisandú, si no me equivoco, ¿no? ¿Se va para Paisandú? Sí, Paisandú. ¿Usted va de guarda? No, el guarda está allá. Ah, ¿y usted para dónde? ¿Usted es el chofer? El chofer. ¿Qué controles están haciendo en el momento de que suban los pasajeros? No, cuando se sube el pasajero, controlamos prácticamente nosotros nomás, del barbijo. Por eso, que usen el barbijo. Claro, pero ahí en la agencia, como mandan, se toma nombre, apellido, los datos, teléfono, todo eso sí, todo eso sí se hace. ¿Han tenido algún tipo, por ejemplo, de persona sospechosa de COVID-19 que haya viajado en alguna de las líneas de ustedes? Por suerte, no. ¿Y en ese caso, ya saben más o menos cómo se manejarían? Hay un protocolo, claro. Hay un protocolo en caso de que pasara algo. Lo que pasa es que todo el que sube acá ya está controlado, vamos a decir, se sabe quién es y a dónde fue, dónde bajó todo. En los próximos días se implementaría este sistema de controles de temperatura, por ejemplo, y demás. ¿Ya tienen alguna información ustedes? No, no. Mirá, recién me estaban llamando, creo que era por ese tema. Ah, bien. Porque aparentemente lo harían los guardas. Aparentemente los guardas, sí. Sí. Ojalá, ¿no? Porque, viste cómo está. Están más tranquilos todos. Claro, ni hablar. Ahora, cuéntenme una cosa, porque a nosotros en nuestro trabajo nos pasa. Si alguien estornuda, tose, ya se lo miro un poco raro arriba. Se quieren todos morir. Me parecía, me lo sospechaba. La gente va contenida con ese tema también. Sí, sí, sí. Lo que yo veo que no sube, el que sube, sienta. Por ejemplo, ahí ya se lo pone ya enseguida. O sea, hay responsabilidad de la gente. Ven, por ejemplo, ustedes que van a cargo de alguna manera de la línea, que las personas se lo quitan en el trayecto, Ustedes van hasta Paisandú, pasan por Trinidad. Sí, sí. No, no, no. No se lo quitan. ¿Lo mantienen todo el viaje? No, no, lo mantienen, sí. La mayoría, no sé, a veces van a tomar un trago de agua o algo, pero no, no, no. Van con el tapaboc. Nosotros en el oído tenemos camarita. ¿Van controlando? Sí, ahí vamos mirando. Y, por ejemplo, si a alguno se lo quita, van y le dicen, señor, señora, podría colocarse de nuevo la máscara. Decirse le dice. Después, digo, no hay ninguna obligación, no hay obligación. Pero bueno. Pero no, pero mirá que no pasa. Mirá que el que sube, sube con este, con el tapaboc y queda con el tapaboc. Bueno, ha sido usted muy amable, ¿eh? Por estar en vivo aquí a la tarde en casa también. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Se van 15 y 15, en unos minutitos nada más, en 10 minutos parte entonces también esta empresa rumbo a Paisandú. ¿Ustedes tienen barbijo? ¿Tienen para ponerse tapabocas? Sí. Ah, muy bien, a ver. ¿Para dónde se van ustedes? Para Paisandú. ¿Son de allá? Sí. ¿Y se lo dejan todo el viaje puesto del tapabocas? No, yo no. ¿Se lo sacan un ratito? Sí, por lo barato. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, así veían también pasajeros responsables lo que decían, bueno, ante algunas situaciones, por ejemplo, un ratito se lo pueden llegar a quitar. Acá este ovnio se va rumbo a Santa Ana, pero no veo ni al chofer ni al guarda, entonces tampoco quiero subir sin el permiso correspondiente. A ver por acá. Buenas tardes. Me dicen que no. A ver, vamos a seguir de recorrida. Vemos que la mayoría acá en Tres Cruces está con el tapabocas, con el barbijo correspondiente. Buenas tardes. Buenas. ¿Barbijo correspondiente como se está pidiendo y exigiendo alguna manera? Sí, sí. Por ahora seguimos así hasta que avisen que tenemos que usar, porque la verdad que... ¿Te toca viajar habitualmente desde Montevideo a Paisandú? No, no, no es habitual. No, no, no. Excepción. ¿Y se aguanta todo el viaje tantas horas con el barbijo? Y se tiene que aguantar, sí. Y yo hago lo posible para aguantarlo, porque con las dudas, ¿no? Para estar precavida. Bueno, ¿te pidieron los datos para subir? ¿Qué? ¿Te pidieron los datos? ¿Nombres, celulares? No, no, no. No, ahora no. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, allí tenían, por ejemplo, una pasajera. Tal vez el guarda, cuando suba, le haga ese pedido de esos datos correspondientes, porque ustedes saben, se está solicitando, como les decía, tener toda esa información para que haya una trazabilidad en caso que se confirme que algún pasajero puede ser portador del COVID-19. Nosotros nos vamos a despedir, Marinés Nano, desde aquí, de Tres Cruces, con un panorama de una jornada atípica, les diré yo, porque por momentos llueve, por momentos sale el sol, está muy frío, también hay que decirlo, está muy húmedo el ambiente. Y lo otro es que llama la atención, pero obviamente estamos en medio de esta emergencia sanitaria, donde la movilidad es considerablemente inferior a la habitual, pero con un movimiento sumamente tranquilo aquí en la terminal de Tres Cruces. Compañeros, nos despedimos, siguen ustedes con más de la tarde. Qué perfección el móvil de la Tota. Yo no podría mencionar a alguien mejor. Muchas gracias, Magdalena. Nada mejor. Sí, se veían vacíos esos espacios que normalmente se ven llenos de personas, de bolsos y de valijas. Se nota la diferencia. También en el tráfico, ¿no? Sí. O sea, si viene prácticamente uno dice, hay casi vida normal, no. Se nota, los que conducimos notamos, para mí, con cierto alivio, si bien hay mucho que como siente que la cosa está más flojita, se hace loco en las esquinas. Acelera un poquito, además, también en la rambla he visto algunos rápidos. Bueno, quiero felicitarlo, porque además de decir que somos la alegría de la tarde, según algunos televidentes y otros que saludan en el día del libro y dicen a leer todo el mundo, más aún en estos días de encierro, bueno, le han mandado un fueguito. Un fueguito. Sí, una televidente sacó la foto de la estufa, para que usted no extrañe. Ah, la estufa. Su estufa leña, qué sé yo, han contribuido. Le voy a hacer una confesión. Sí. Yo me sentaba enfrente de la estufa, por el ángulo de atrás. Claro. Pero no calculé la distancia con el fuego. No. Y más de un día en las esperas, que yo esperaba que Blanca me diga paso, me empezaba a quemar y trataba de separar la ropa de la piel y había un momento en donde quedaba en una posición así, separando el saco de la piel, porque si había contacto, era un pollo al despiedo, lo confieso públicamente, porque no se crean que están tan lindos. Por lo tanto, casi una lesión laboral en tiempo de pandemia y trabajando desde el domicilio. Hacemos una breve pausa, amigos. Ustedes la conocen. Es prácticamente la doctora de Canal 10, pero en realidad tiene responsabilidades a nivel nacional muy importantes. Vamos a hablar de coronavirus a raíz de los nuevos casos que se conocieron en el día de ayer con la doctora Alejandra Ray. Sí, en vivo esta tarde, en casa. Oxford Alcohol en Gel Antibacterial. Disponible en tres tamaños. Ahora en spray. Mucho más práctico para usar en casa o llevarlo contigo a todos lados. Protégete con Oxford Alcohol Antibacterial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!